Un adulto mayor quien se accidentó en Valledupar falleció en la clínica Alta Complejidad debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. El siniestro vial ocurrió en la carrera cuarta con calle 17 de la capital del Cesar el pasado jueves 25 de mayo, cuando Luis Emilio Paez Borrego, de 68 años, al parecer fue impactado por un motociclista que emprendió la huida. La víctima fue rápidamente trasladada a dicho centro médico en donde, pese a Fuerzo de Galenos, falleció la noche del viernes 26 de mayo. Las autoridades de tránsito además indicaron que el conductor de la moto huyó del sitio sin auxiliar a la víctima. La inspección técnica del cadáver fue adelantada por la seccional de tránsito y transporte del Cesar, quienes posteriormente condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necropsia de rigor. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.